Raíces, el evento gastronómico más importante del Ecuador, realizó la presentación de las reinas de la gastronomía, quienes representarán a cada uno de los productos más sobresalientes de los platos tradicionales de Guayaquil. Ivana Moreno asistió al acto. En este mes de julio, como parte de la celebración de Guayaquil, se le rinde homenaje a la gastronomía, y el municipio de Guayaquil presentó a las reinas oficiales. Y ellas son las reinas de la gastronomía, y ellas representan nuestros productos, como por ejemplo, la reina del mar, los productos del mar, la reina del chocolate, la reina de la fruta, la reina del arroz y raíces, que es el origen de los sabores. Ellas serán parte del evento Raíces, que en esta ocasión acogerá a 46 huecas, quienes presentarán sus variedades exquisitas y tradicionales. Nuestra comida es tan diversa, entonces lo tratamos de ir incorporando cada año parte de tantos ingredientes que tenemos, que siempre tienen un sabor y una sazón de acuerdo a quien lo hace. En el evento participarán nueve chefs internacionales, y se premiará la buena sazón. Van a concursar en la Copa Culinaria las 24 escuelas de los chefs que vienen de todo el país, y va a ser el producto estrella el cacao, en salsas, en postres. Del 23 al 26 de julio las personas podrán apreciar estos diseños representativos, a la misma vez que degustar lo mejor de la comida guayaca.